Y en este momento hemos llegado a uno de los stands que más nos ha impactado. Estoy con Ana Catalina Zapata Jaramillo. Ella es la gerente de planta San Cristóbal de la ladrillera San Cristóbal. Bienvenida a nuestro programa, Ana Catalina. Y bueno, cuéntanos, me encanta tenerte acá y cuéntanos sobre la inspiración y la conceptualización que ustedes tuvieron sobre este stand. La conceptualización es que cuando nosotros hablamos sobre ladrillo siempre pensamos en lo mismo, la pieza cuadrada, naranjada, el mismo commodity. Lo que queríamos aquí mostrar es que con las mismas arcillas, solamente que innovando, esmaltando y formatos distintos se pueden lograr combinaciones como esta que es estructura metálica cerámica y obtener algo innovador con movimiento, diseño, formas distintas, colores distintos, que es llevar la cerámica extruida al futuro. Llevarla a tener las propuestas innovadoras, colores innovadores, formatos, tamaños. Entonces eso es lo que nos caracteriza a nosotros, siempre hemos tenido este espíritu innovador, solamente que a medida que nos hemos ya tecnificado y crecido hemos aumentado y por eso se logra este stand, que cuando tú lo ves pues no parece sobre ladrillos. Claro, es que esta empresa tiene 65 años en el mercado y cada que se ven procesos de innovación y uno de esos, el que ya mencionabas, es el ladrillo esmaltado. Cuéntanos por qué este ladrillo esmaltado es tan novedoso y tan impactante en esta nueva tendencia del mercado. Lo que pasa es que con los colores arcilla, las arcillas dan sus tonos en quema según la composición química que ellas tengan. Entonces los colores son siempre en los tonos tierra, son rojo, café, rosado, amarillo. Las tendencias arquitectónicas están pidiendo colores innovadores, como ahora estamos lanzando blanco y negro. Entonces, el esmalte cerámico simplemente es la película vítrea que se funde sobre la pieza y tenemos impermeabilidad, tenemos color, tenemos acabado, tenemos muro, tenemos sismoresistencia, entonces tenemos todo en la misma pieza. Y me hablabas de que hay, digamos, unos costos que bajan y que es importante que los empresarios de la construcción y quienes están haciendo construcción lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son esos costos? ¿Cómo funciona el tema? El tema mantenimiento ante todo, porque como la pieza queda absolutamente impermeable hacia el exterior, entonces es una pieza que ya no va a requerir futuros mantenimientos como hidrofugaciones o pintarlos con pinturas, sino que es mezclar lo mejor de la cerámica destruida y la cerámica blanca. Entonces es mezclar ambas cosas. Bueno, me hablabas ahora de un tema impactante y es el tema de construir con bloques que se ensartan uno en el otro sin necesidad de lo que en construcción se llama mortero. ¿Nos puedes mostrar de qué se trata? Se hizo un proyecto muy innovador con EAFIT, la Universidad de Medellín, Suramericana, Amapola, Antioquia, la Brillera San Cristóbal, sobre cómo se podían hacer muros sismo resistentes que la gente de bajos recursos pudiera usar sin tener que usar el mortero de pega. Estas piezas fueron ensayadas con ensayos sismo resistentes, con todas las pruebas, con todo y cumple perfectamente. Lo podemos ver acá, que esta es la mesa sísmica que está en la Universidad EAFIT, donde se ensaya el modelo. ¿Y qué pasa? Es que los barrios suburbanos, la construcción que es autoconstrucción, es sin ningún cumplimiento sismo resistente. Entonces, es buscar ofrecer algo económico que también lo puedan autoconstruir y que sea asequible económicamente. Por supuesto. Muy bien. En esta ciudad, en la ciudad de Medellín, en Colombia y en muchos lugares de América Latina, nos encanta construir con ladrillo. ¿Hacia dónde va esta industria? ¿Qué innovaciones ves a futuro que vamos a tener? Ahora está muy de moda construcciones como esta, que la diseñó el arquitecto Giancarlo Masanti, que es el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, que ya se están usando son las fachadas ventiladas o fachadas colgadas, o es una segunda piel de fachada. Las estructuras todas se cierran en ventanería y se le hace una fachada flotante, donde ayuda a todo el tema climático, ambiental, también internamente a no usar tanto aire acondicionado, no usar calefactores. Y también tenemos otra obra, esta es de Giancarlo Masanti. Aquí tenemos otra obra que es del arquitecto Camilo Avellaneda, de la Universidad Nacional de Bogotá, que es lo mismo. En esta se idearon unos tubos donde los entrelazaban como una cesta y eso da un impacto increíble. Entonces es porque es la cerámica haciendo volumen, no es la cerámica plana, la fachada plana, sino que ya hay volumen, hay formas, hay sombras cuando es de día y es de noche cuando la luz es interior o es del exterior. Entonces vamos mezclando lo mejor de la cerámica roja, de la cerámica blanca, de la innovación, del diseño. Eso es lo que estamos haciendo. Ana Catalina, estoy feliz de haber conocido este stand, la propuesta que tiene Ladrillera San Cristóbal para esta feria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, claro que sí, muchas gracias. Amigos, esto es de Goces en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.